¿Qué tal? Soy David Ochoa y vamos a echarle un vistazo a la cámara reflex digital Sony Alfa 77 II. Es esta que pueden ustedes ver aquí, que la verdad la estuve usando y está bien buena. Es una maravilla usar esta cámara. Tiene muchas cosas que les voy a enseñar a continuación. Pero antes de eso quiero... La caja está muy grande. Solamente saqué lo que tiene ahí para que lo vean ustedes. Tiene su correa para que la cuelguen. La lente tiene su parasol. Que puede ir... Lo pueden guardar así si no lo usan mucho y ya cuando lo necesiten, pues lo envuelan. Para cargar la batería, pues tienen su cargador dedicado. Que se conecta a la corriente con este cable. También trae el cable USB, porque es una de las varias conexiones que tiene esta cámara. La Alfa 77 II, que tiene un sensor de 24.3 megapíxeles. 24.3 megapíxeles que les permite tomar fotografías en modo JP o en modo RAW. Obviamente esta cámara está dirigida a profesionales, a personas que ya saben cómo manejar una cámara. Tiene todos los controles manuales. Pero si ustedes no tienen que gastarse unos 28 mil pesos y quieren esto, aunque no sepa mucho de fotografía, también tiene modo automático y muchas funciones que están fáciles de aprender. Pero bueno, decía, tiene un sensor de 24.3 megapíxeles. Esta pantalla es OLED, o sea que se ve muy bien. Y también tiene un visor electrónico. En el momento que ustedes... Si ustedes quieren utilizar esta pantalla, ya sea por comodidad o porque quieren tomar fotos en ciertos ángulos, se mueve. Se mueve esta pantalla. Pero si quieren ustedes utilizar, como siempre, este visor, que es electrónico, lo pueden hacer. En el momento que ponen el ojo aquí, se apaga automáticamente esta pantalla. Tiene un lente de 18 a 135 milímetros, que es muy robusto, es fácil de usar. Y tiene enfoque automático o enfoque manual, como ustedes desean. Es muy rápida para varias cosas. Primero, para el enfoque. El enfoque es muy rápido. Tiene 79 puntos de autoenfoque y lo hace muy rápido. En eso es muy rápido esta cámara. Y también es rápida en tomar fotografías. Pueden tomar hasta 12 cuadros por segundo. Le dejan presionar el aplicador y obtienen hasta 12 cuadros por segundo. Aquí tienen, en la parte de arriba, los controles. Es muy cómodo. Este mango es muy cómodo. Aquí tienen el control de encendido y apagado, el obturador y algunos botones que están a la mano. Ya que se los aprendan, si están ya enfocando, si tienen su ojo aquí y ya están encuadrando, ya saben que aquí pueden, como en el mismo enfoque, tienen toda la información. De la apertura, la velocidad, etc. Aquí pueden ustedes cambiar. Si quieren cambiar el ISO, si quieren cambiar la exposición, sobre exponer o algo así. Controls de balanceo de blancos y el modo de ráfaga o el temporizador. Ya que la encienden, si ustedes también quieren, en la parte de arriba, pueden ver la información. Lo que le queda de batería. Ahí está la velocidad de obturación. El lente está en 3.5. Estoy en el modo de RAW y JPG y me queda espacio para 184 fotografías. Acá está el flash. Tiene un flash que tiene la zapata para flash. Si ustedes ya son fotógrafos y ya tienen su flash, entonces aquí está. Ahí se lo pueden poner. Si son videoastas, a lo mejor esta zapata le sirve para el micrófono. Pero si necesitan el flash de la cámara, aquí está el botón que hace que se levante. Y ahí sale el flash. En el modo automático, pues solito lo saca la cámara cuando decide que lo necesita. Tiene varios modos. Modo de escena, panorámica, auto, ya saben, programa, apertura, velocidad, manual por completo y modo de video. Esta cámara graba video de Full HD en el formato AVCHD, que es un formato sin compresión. Pero también tienen la opción de MP4. Como pueden ustedes ver, ahora sí en la pantalla, ahí están todos los indicadores. Indicador del ISO, de la apertura, de la velocidad, del enfoque, si es manual o automático. Ahí tienen ustedes toda la información. Y para manejar el menú o para ver las fotografías, tienen esta palanquita. Está muy buena. Que es para arriba, para abajo, al centro y también pueden hacer como clic. Ahí tienen la manera fácil de moverse en la configuración. O las fotografías, también con este, lo pueden ustedes ver. Les decía que tiene modo de panorámico. Aquí, ahí está la foto panorámica. Y tiene Wi-Fi. Pero además de tener Wi-Fi, tiene NFC. De manera que, si ustedes quieren pasar esta fotografía a su smartphone, lo único que tienen que hacer es juntarla aquí en donde está la N de NFC. Vamos a hacer una prueba ahorita. Aquí está mi teléfono. Lo junto. Y sin hacer nada más. Ya está instalado previamente el software, por supuesto. Pero sin hacer nada más, se conectan a través de Wi-Fi. Se transmite la fotografía. Ya está en el teléfono. Y ya puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo en la cámara. O ya puedo mandarla a internet con el teléfono. Eso está muy bueno. Otra de las cosas que tiene es conector. Un montón de conectores. Tiene conector para micrófono. Les decía, si quieren ustedes hacer video y tienen su micrófono, aquí lo pueden conectar. Tiene acá conectores HDMI. HDMI out. Si quieren ver las fotografías o el video directamente en su pantalla, aquí está el conector. Este es un multiconector que es básicamente USB. Por ahí trae el cable también. Aquí está el conector de la corriente. Les enseñé el adaptador hace rato. Si quieren conectarlo directamente en lugar de sacar la pila. Y también tiene el remoto. Tiene dos opciones de control remoto. Incluyendo, si ya tienen ustedes, si son fotógrafos, si tienen sus flashes y todo. Ahí está también el conector. Esta es una muy buena característica de esta cámara. Por la parte de abajo, por supuesto que tiene el tornillo para el tripié. Acá está la batería. Que les digo, puede usted sacar y cargar o cargar directamente ahí. Y finalmente tienen la ranura en donde va su tarjeta SD o Memor Stick. Cualquiera de las dos. Es la Alpha 77 II. Ya está disponible en México. Tiene un sensor de 24 megapíxeles. Wi-Fi. NFC. Obviamente lentes intercambiables. Ustedes pueden buscar diferentes tamaños de lentes. Y la verdad está muy buena. Tiene un ISO tremendo. Vamos al modo manual. Y la escala del ISO. Empieza en el 50. ISO 50. Hasta 25600. Ustedes pueden escoger varios pasos en medio. Pero de 50 a 25600. Tiene la capacidad de ISO. Lo pueden, por supuesto, también poner en modo automático. Bueno, de verdad está muy buena. Tiene buen agarre. Tienen aquí esta perilla también para asignarle. Si quieren ustedes que cambie la velocidad o la apertura de la lente. Tiene la misma perilla por acá adelante. Si quieren ustedes. Si prefieren con este dedo. Y el precio aproximado es de 25 mil. Entre 25 mil y 28. 28 mil pesos. Pero de verdad que es una muy buena inversión. Es la Alpha 77 II de Sony. Yo soy David Ochoa. Para Byte Podcast. Gracias y Byte.